...de la cumbia, desde que uso Texas, los guapachosos niños vallenatos Saliendo del Inter nos dimos a la tarea de ensayar ahí en la casa de burrito Vamos con esa melodía, para la gente gozona, dice y se titula El Canchis Canchis, dice así Cumbia, bailadores y bailadoras Vamos a bailar cumbia, y llegó el Canchis Canchis Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica cumbia, Canchis Canchis Mi vecinita me anda diciendo, mi vecinita me anda diciendo Contigo gordo, canchis, canchis, bailó la cumbia, canchis, canchis Contigo gordo, canchis, canchis, bailó la danza, canchis, canchis ¡Cumbia! ¡Llegaron los guapachosos, niños allanatos! ¡Esto se goza! ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! ¡En Monterrey! ¡Y en Los Dóndaros! ¡Hueva, hueva! La Chiriüeya la está bailando, la Chiriüeya la está bailando Contigo gordo, canchis, canchis, bailó la danza, canchis, canchis Contigo gordo, canchis, canchis, bailó la danza, canchis, canchis Las señoritas cuando se casan, las señoritas cuando se casan Día y noche, canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis Día y noche, canchis, canchis, bailan la danza, canchis, canchis ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Uh, uh, uh! ¡Está lo bueno! Los guapachosos Día abuelita con mi abuelito, día abuelita con mi abuelito Bailan la rumpia, canchis, canchis Bailan la cumbia, canchis, canchis La rica cumbia, canchis, canchis Bailan la danza, canchis, canchis ¡Uh, oba! ¡Uh! Los guapachosos Día y los bailados ¡Uh! Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis 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 ¡Cumbia! Y eso es, niños vallenatos Desde Monterrey, México ¡Uy, no, más! ¡Oye, Casa Music! ¡Canchis, canchis! ¡Uh, uh! ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Casa Music! ¡Ah! ¡Aquí es ese tema! Cumbia, canchis, canchis Para la gente gozona ¡Va, música! Seguimos bailando y gozando Para la gente presente Adelante y adelante, caminante Alfa, escucho Vamos a bailar, dice la cumbia ¿Qué va? Te leí la mente, te leí la mente Vamos, dice la cumbia Guapachosa, dice así ¡Todo mundo arriba, arriba, arriba! ¡Oye, Mono y Anis! ¡Sácala a bailar! Para Jesse Garza Jesse Loredo Buenota Mi compa la buena ¡Ay, no, más! Para Brian Martínez Para Brian Martínez Para Tico Y a Jaira Para Camp Verito Baila esa cumbia Esa cumbia guapachosa Baila esa cumbia Esa cumbia guapachosa Baila la muchacha Esa cumbia guapachosa Baila la muchacha Esa cumbia guapachosa Lo baila el compa Brian Esa cumbia guapachosa Lo baila el compa Esa cumbia guapachosa Lo baila el suelito Esa cumbia guapachosa Oye, compa, hermano Esa cumbia guapachosa Vamos a bailar, cumbia Cumbia Para mi compa Tico Y a Jaira Para Ignora Ese es el sabor Dale, Jessy Loreto Hueva, hueva Para mi compa La muela Los callejeros Baila Jessy Garza Esa cumbia guapachosa Baila Jessy Garza Esa cumbia guapachosa Baila esa lorera Esa cumbia guapachosa Baila esa lorera Esa cumbia guapachosa Lo baila el compa Brian Esa cumbia guapachosa Lo baila el compa Esa cumbia guapachosa Lo baila el compa Tico Esa cumbia guapachosa Para Mono Yannis Esa cumbia guapachosa Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Mueve, 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 mueve Oye, Anis Bueno Los amigos Guapa 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 Y los monstruos de la cumbia Señora Ríanse La gente de San Antonio, Texas Que estamos por ahí En la transmisión Vía Facebook En la página oficial De GESA Music Tu mejor opción Niños de Llatos Se los recomienda Está lo que siente Monterrey Nuevo León para el Mundo Tema Para la gente gozona Dice Y se titula Ríete Mujer Dice Así Gozala Hueva, hueva, hueva Y llegaron Los guapachosos Directamente desde La evolución La evolución Piensa music A ver nomás Ríete Mujer Ríete Mujer Ríete Mujer Consentida Eres en mi vida La más preferida Eres en mi vida La más preferida Ríete Mujer Ríete Mujer Esa cosa Que a mí me pasó Esa cosa No la quise yo Esa cosa La dispuso Dios Ríete Mujer Ríete Mujer Esa cosa Que a mí me pasó Esa cosa No la quise yo Esa cosa La dispuso Dios Y en Chiusoteca Los monstruos Los monstruos en la cumbia Los monstruos en la cumbia Y mi compa El tocayo Checo Checo Y Chiusoteca Próximamente lo veo Compare A ver nomás Un abrazo Los monstruos en la cumbia Los monstruos en la cumbia Esa cosa Esa cosa La más preferida La más preferida Ríete Mujer Ríete Mujer Esa cosa Que a mí me pasó Esa cosa No la quise yo Esa cosa La dispuso Dios Ríete Mujer Ríete Mujer Esa cosa Que a mí me pasó Esa cosa No la quise yo Esa cosa La dispuso Dios Sabor a cumbia Upa Upa Para mi amigo Brian Martínez Presente Dinora Yañez ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué chulada? Uy 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 Upa la abuela Los gallegueros ¡Ahí nomás! Uy Y ese garza Y ese lorero ¡Fuanota! Ahora sí De los temas clásicos De la cumbia Que estoy indicando Por ahí rápidamente Presento con más melodías Para toda mi gente presente En esa noche Adelante y adelante más Melodías para bailar ¡Fuanota! ¡Fuanota! ¿Tenía qué, güey? Josecito Josecito ¿Qué tenía, güey? ¿Están viendo el tema de Bonita pero Mentirosa? Confreciendo rápidamente Para bailar y gozar Dice más o menos Así, gozada Bueno Con el ritmo y el sabor De cumbia Los guapachosos Salón para toda la raza Facebook Niños vallenatos Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentiras mentirosas Dice más o menos Haces con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Hueva, 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 hueva Para la gente de mañana Hueva, 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 hueva Tampales, tambales Hueva, hueva, hueva Salud saluda Salud y saludos Salud y saludos 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 Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes y no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes y no tienes corazón O para el mono, para Anis, para Tico, para Jaira, para Mac Perito, para Brian Martínez, para Juan Onda, para Jesse Garza, Jesse Loredo, para mi copa la abuela Javier a los Maldita, Javier a los Maldita, Javier a los Maldita, para Chino y Leonor de la Coyo Eso Ahí Ahí con ese tema para la gente gozona Bonita pero mentirosa Más melodías para bailadores y gozadores Adelante y adelante Más temas sensacionales Ok ¿Cuál? Celos para el muñeco, el Altamira Y la dinastía Miranda Desde San Nicolás, Javi y Rola Asustando y sin máscara Alacra Celos para Alexa Acuma Gómez Suena la cumbia Cuipa, cuipa Todo el mundo arriba, 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 arriba Y más arriba Allá nos vamos a 49 ¡Sabor! Muévelo mi vida, muévelo mi amor 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 ¡Cumbia! Ya toda la gente ya lo está tirando Cómo va bailando esa rica cumbia Ya toda la gente ya lo está tirando Cómo va gozando esa rica cumbia Y a toda la gente mira tus peneos Toda la gente mira tus caderas Y a toda la gente mira tus peneos Y a toda la gente mira tus caderas Cuipa, muévelo mi vida, 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 Muevelo mi vida, muevelo mi amor Ya toda la gente ya nos va mirando, como va bailando esa rica cumbia Ya toda la gente ya nos va mirando, como va gozando esa rica cumbia Ya toda la gente mira tu bebé, ya toda la gente mira tus caderas Ya toda la gente mira tu peneo, ya toda la gente mira tus caderas ¡Vamos adelante, ese Jessy! ¡Huevelo, huevelo, huevelo! ¡Huevelo, huevelo, huevelo! ¡Huevelo, huevelo, huevelo! ¡Huevelo, huevelo, huevelo! ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! ¡Para acá, para Benito, para Brian Martínez, Dinora, para Copa Tico y a Kaira! ¡Eso es el sabor! ¡Huevelo, huevelo, huevelo! ¡Muevelo, huevelo, huevelo! Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 mueve Vamos a bailar dice más o menos Sonora De Brian Martínez Báilala de puntitas Bajala Voy y compro mi mochila Y me voy para la cumbiamba No te enojes vida mía Si me engaño en la parranda Te voy a bailar, te voy a gozar Voy a guapachar con un trago de ron Te voy a bailar, te voy a ir confió Te voy a guapachar con un trago de ron Con el sabor y el sello De los niños pa' guelatos Siempre llevo en mi mochila Dos caguamas y un cigarro Por eso es que siempre grito Cuando estoy en el pantano Te voy a bailar, te voy a ir confió Te voy a guapachar con un trago de ron Te voy a bailar, te voy a ir confió Te voy a guapachar con un trago de ron ¡Vuelva! ¡Tambores, tambores! ¡Tambores, tambores, tambores, tambores! Bueno, seguimos Mi copa, mi copa chaquis Usa la cumbia De la buena, los callejeros Moreno, vamos a mamar Upa, upa, upa Y así Garza